Desde que se filtrara a las redes sociales este polémico video donde expuso su miembro viril, el exfutbolista mexicano Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, se convirtió en uno de los protagonistas del Mundial de Rusia. Muchos aficionados cantan porras en las que lo mencionan. Alemania ya lo sabe, Alemania ya lo sabe, Alemania ya lo sabe, Alemania ya lo sabe. Y mientras esto sucede en Rusia, en México, medios como TV Notas aseguran que el video no se lo mandó a su esposa, la famosa periodista Paola Rojas, por lo que la prensa de espectáculos quiere saber su opinión. Y es que tras el escándalo, Paola ha sido víctima de los memes y el acoso, según escribió en una carta al periódico donde colabora. Aunque hasta el momento no ha dado ninguna declaración pública en la televisión, la periodista sí accedió a hablar con Suelta la Sopa. Sé que han sido días complicados para ti en este tema del video, ¿cómo te encuentras? O sea, si me detengo aquí es en consideración a ti porque ya viniste muchas veces, porque te pasaste algunos días bajo la lluvia esperándome y porque no eres más que una persona tratando de hacer su trabajo igual que yo. No tengo nada que decir, nunca voy a decir nada al respecto, nunca. No importa las veces que me preguntes. Con respecto a ese tema no voy a decir una sola palabra. Nada más un mensaje para toda la gente que te ha apoyado, han sido muchos los comunicadores. No solo comunicadores, de verdad que mucha, mucha, mucha gente ha sido muy solidaria, ha sido muy cariñosa, ha sido respetuosa, ha sido cálida y bueno, pues eso lo agradezco y me lo quedo siempre. También el apoyo de las mujeres ha sido muy importante, muchas han salido a apoyarte en esta situación que es complicada. Sí, la verdad es que sí, mucha solidaridad, muchísimo respaldo que han sido bien importantes y sobre todo que a algunos les tomó unos días, lo entiendo, recordar que soy madre de familia y qué bueno que ya lo tengan presente. Y justamente por eso ya me voy. Ya me voy. Es una mujer que ha tenido una carrera intachable, te has dedicado a tener una de tu familia y también has sido muy grave, ¿no? La gente de repente olvida estas partes. ¿Nunca has buscado escándalo o algo parecido? Mira, han sido más las muestras de cariño y las muestras de respeto y eso es con lo que me quedo. Que realmente lo que importa, sobre todo, como dice ella, pues porque hay hijos invueltos y los niños, obviamente lo que está en el Internet se queda en el Internet para toda eternidad. Así que en algún momento esos niños van a conocer este escándalo, ¿no? Efectivamente. Y Paola, que es una de las periodistas, conductoras de noticias serias más importantes de México, pues había sido algo criticada por otros periodistas por el hecho de no dar una declaración. Yo creo que está bien. Mucha gente quisiera saber si están, siguen juntos o no, si ella lo va a perdonar, si finalmente ese video para quién fue, lo único que se sabe y es la noticia de hoy es que aparentemente fue hackeado ese video de su celular en Rusia. Y bueno, ya sabes que en Rusia se da muy bien lo de los hackers. Los hackers incluso se había comentado que lo habían, él dice, ¿no? Que lo habían photoshopeado y todo lo más. Pero bueno, señores, ahí está aclarado otra exclusiva más de Suelta la Sopa. Gracias, Juan, por estar con nosotros acá. Por ahora, vámonos con Marco. Especial, saca de mí esa niña que yo llevo dentro y que es lo bonito de la música, ¿no? Romper moldes y resurgir después de tanto.